Marisela Serrano, presidenta municipal de Ichapaluca, aseguró que bloquean la Cámara de Diputados para que les asignen más recursos para obras y servicios de unos 40 municipios del país. No digan que venimos por moches, venimos por obras y servicios, dijo la alcaldesa que llegó con el apoyo del PRI y Aquiles Córdoba, líder del movimiento antorchista. La mujer, quien llegó hasta la puerta del estacionamiento número 3 de la Cámara de Diputados a apoyar y dar ánimos a sus simpatizantes, dijo que no hay negociación con el movimiento antorchista, pese a que Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, escribió en su cuenta de Twitter que ya se había alcanzado un acuerdo, «Aquí estamos como si no nos vieran ni nos oyeran, aquí estamos por las obras y servicios de Ichapaluca», declaró a El Sol de México. La munícipe pide unos 550 millones de pesos para su ayuntamiento mexiquense. Punto. El presupuesto trae un recorte al programa de vivienda, algo que agravará el problema que existe entre las familias mexicanas para que cuenten con un espacio donde dormir, agregó la exdiputada federal por el PRI, el plantón a las afueras de la Cámara de Diputados está siendo organizado por unos 40 presidentes municipales del Estado de México, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas. ¡Gracias!